Ate, 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 ate. Mi nueva técnica no es alienígena, son espíritus antiguos de mis ancestros indígenas. O sea que mi público me exige más, tú en rimas no eres único. Corrígelas, sé de dónde provengo, reversa, ahora vengo pro. El diablo me hizo ofertas, más mi alma no la compró. Aún no cruzo esa puerta, mi arma es autocontrol, pero lo pierdo. Y a veces me torturan los recuerdos, desde lo alto observo yo esa broma mortal. Donde un demonio te avaricia, es quien se asoma al portal. Mientras yo sigo allí en el sótano golpeando el costal. Estoy entregando letras diario, no servicio postal. Buscando auspicio en tu estal, sacando el día de quicio. Con extranjeras guarras compartiendo los vicios. Ves venir estas barras como un día de juicio. Es la E, motherfucker, exterminarte es mi misión. Porque eres mi son, take it easy, hoe. De un conejo en el bosque cuando llega el grizzly flow. Night forces, yo en la calle con mis night cortés. Un psycho es loco por los beats, pero no es psycho less. Tampoco es yuyu, te llega el pinche ruido sin que veas. Bluetooth, me llaman el Brutus. Robando tu flaca, subiendo mi estatus. Juntando más vacas, blaca. Jamás fui un policía, pero siempre traigo placa. No ves ningún balón, pero traemos la casaca siempre puesta. Mi equipo es el winner, jamás intervine. En los planes de nadie sin querer los extermine. Ja, ja, mis frenes eso es fácil. Disparo sin que esperes, pero no soy paparazzi. Yo no soy solo un vato más. Triste y sociópata en mis líneas malabares. Más bien creo que soy acróbata. Pero no hay circo ni aros por donde salte. Jamás planeo hacerlo por más que el dinero falte. Eptos1.net Soy el magneto. Doblo como el metal cada letra del alfabeto. Los beats y los sneakers, los dos me gustan retro. Que a ti se multiplique lo que le deseas a Eptos. For real. I am so auténtico en cada cántico. Con hip hop que nos une del pacífico al atlántico. Tú no eres un MC ma boy, eres un fanático. Jamás fuiste nocivo, solo tu envoltura en plástico. Paradigmático flow de este brujo azteca. Deslumbra cabezas juegas, aprieta las tuercas sueltas. Despega justo en la meca de un profundo sentimiento. Esparce pura luz por toda la rosa de los vientos. Repite conmigo lo quieres crudo. Quitarle el filtro al embudo. Pues pásale el mic and you know. Soy el terrible si el torno quieren colabos. Pues me da igual hago esta shit con mis soldados. Es la E. Fan. 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 Gracias.